Bueno, atención, atención, muy buenas tardes, en este momento vamos a tener unas palabras con Carolina, Carolina se va a dirigir a ustedes y en verdad como un homenaje a Carlos Alberto Moreira Canas. Carolina, ¿puede pasar al frente ahí? Sí, bueno. Buenas tardes a todos. ¿Se gusta el micrófono? Buenas tardes a todos, pues, buenas tardes. Estamos haciendo un homenaje a Carlos Alberto Moreira Canas, mi hermano, mi amigo, que un día lo vimos en Plaza Libertad y llegó a darnos alegría con esos bailes, con esa transmisión que él tenía, él con humildad, como era él, esa sencillez, recordémoslo ahora, porque yo en mi canal le estoy haciendo un homenaje también a él. Pues ya tenemos dos días también de haberlo enterrado, ha dormido la muerte de él. Desde que él se grabó yo estuve en el hospital, aunque sea por fuera, yo llevaba los mensajes de mi hermano, porque me dolió su muerte. Pero todos tenemos que ser también agradecidos y tener paciencia, porque la enfermedad y la muerte llega para todos. Así es que yo en esta tarde solamente quiero que pongamos en oración su alma, porque él ya entregó todo, su espíritu, su alma, ante el Creador, nuestro Padre Celestial. Así que en esta tarde yo pido para todos que le demos una oración para él, porque es un homenaje que le estamos haciendo a él, a Tilín, que soportó un mes y medio en el hospital, soportó sus operaciones. Yo lo alcancé a ver dentro del hospital, lo vi, él parecía dormidito, pero el dolor que llevaba él por dentro en su familia, porque para comenzar su madre, él tiene su madre, él le ha dolido. Le ha dolido también, en especial a Roxana. Yo le tengo cariño a Roxana, también me duele lo que ella le ha pasado a Roxana. Así es que ahora inclinémonos y démosle gracias al Señor por este día. Gracias, Padre bendito. En esta bella tarde nos ponemos en tu presencia, Señor, pidiendo por todos los enfermos, por todas las necesidades del mundo, en especial por el alma de Carlos Alberto Moreira Cañas, Tilín, nuestro compañero de Plaza Libertad, que un día él estuvo ahí alegrándonos con nosotros, estuvo él bailando como nosotros bailamos también. Pero ahora tú te lo has llevado, Señor, al seno celestial donde tú habitas, Señor, en esas mansiones eternas. Él ya está ahí gozando de tu presencia, Señor. Y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino. Haga a ser, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Y también vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre bendita, la Biblia María del Carmen, que es ella la que tiene a todas las benditas almas del purgatorio, nuestra Madre bendita. A ella se le pide, en estos momentos, de fallecer alguien. Porque ella le encamina en ese camino y lo lleva a la luz eterna, que es nuestro Padre celestial. Le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, y Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de la hermana. Sea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este desquielo, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o fiadosa, o siempre, dice María María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos morado a todos por la bendita alma de nuestro hermano Carlos Alberto Moreira Cañas, que descanse en paz y viva para Él la luz perpetua, que nuestro Padre celestial le dé el descanso eterno. Amén. Y a la vez estoy invitando al que pueda acompañarme este domingo, sería a las 12 en punto, o antes, en Catedral, que le vamos a hacer los nueve días. Yo ya empecé a hacerle sus nueve días en la casa. Yo le estoy haciendo sus nueve días en la casa. Y de allí, vamos a pasar a Catedral, el domingo primero, a las 12 del día. Por favor, el que pueda acompañarnos, acompáñenos. Es solamente elevar una oración. No importa de qué religión sea, usted puede acompañar, puede sentarse en las panquitas, nadie dice nada. Yo le doy una oración que le vamos a hacer a Él, para que el Señor lo reciba, y Él lleva ya esa paz perfecta. Gracias a todos, bendiciones, bendiciones, gracias. Protección natural para tu ropa. Naturalmente, bendiga a esta hermana. Ahí estamos con los comerciales, señores. Bueno, bueno, ahí está. Bueno, a seguir bailando, señores. Ahí tenemos a D-Joker. Ahorita estamos con... Estamos en poner música de congos, para que... no dejarnos ahí... quitarles el audio. Entonces, ¿cómo se están lo que haces? Música en congos. Bueno, esto se tienen bien, pero... es la única manera para nosotros deportar el auto. Música en congos. ¡Gracias! Desde el Pulgarcito de América del Salvador, señores, hoy buenas tardes, estamos en la hora de la bailada. ¡Gracias! ¡Gracias! Canto tenemos del locutor, dice Oscar Merino. Bueno, saludos, saludos a la señora que nos está viendo desde España, niña Ángela, saludos, saludos, bendiciones, bendiciones, gracias, gracias por estar con Dimas El Salvador, muchas gracias, saludos de parte de Dorita para la señora. Muchas gracias. ¡Bárbaro Dimas, bien bicho, te metiste! ¡Bárbaro Dimas! ¡Bárbaro Dimas! ¡Muy bicho! ¡Chimbera! ¡Ahí está mi primo también, dice Money Money! A Gustaz Grito hay que llevarlo a Libra Día Rojo, dice Oscar. Está bueno que descansé, que descansé. Cuando regresaron yo pensé que Pablo servía a prender en llamas Dice, vaya su currículo ya anda refrescándose Hola almita, saludos, dice Mario Marín Sí, Macrina, ya le hemos dicho a Chimbera, pero no quiere, ya le he invitado a que vayamos a comer un plato de algo Pero no quiere, no quiere, no sé Solo que me diga cuándo, Chimbera, y vamos a comernos unas pupusas por ahí, Chimbera Miren a Guagua, ya aprendió a bailar Bárbaro Guagua, ya está aprendiendo a bailar, hoy sí, hoy sí, ya se le ve el movimiento Saludos al señor Pablito, muchas gracias por todo Dice, María Marín, sí, sí, ahí está, sí, María Marín Sí, Pablito fue uno de los que voló reata con ganas Arriba, así es como se baila, me contigo Música ¡Gracias! 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 Bueno, si alguien me está, ha visto a Robocop por ahí en la plaza, me lo pueden mandar, por favor, Robocop, 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 le tengo algo a Robocop, si alguien lo ha visto en la plaza Libertad, me lo pueden mandar para acá, antes de que termine el evento, por favor. Bombazo, bombazo para Robocop, señores, bombazo para Robocop, Robocop, Robocop. El canal de las bendiciones, Dimas, El Salvador. Pero en el rey fue temprano, hermana. Estoy impaciente de conocer a la persona, gente a Dimas, dice, y su elenco, dice, chimbera. Robocop al andar perdido en la plaza o al andar en la playa, a lo mejor, a lo mejor se ha puesto los guantes. Dimas, ya les pagó a Reinita Alberto y al señor, sí, sí, María María María, ya, ya están ahí ellos cancelados, sí, por ahí vamos a, no he logrado terminar las cuentas para poderle informar cómo estamos, María María María. Dimas, yo creo que Robocop lo tiene ocupado Sergio, ahorita dice chimbera. Por eso le hemos puesto la música. Esa no molesta. Le hubiera puesto una base, una de instrumentales. Y ahí en ese instrumental ya se borra la música. Ronald, 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 el DJ. Saludos, Ronald, ¿cómo estamos, Ronald? Y les digo, señores, bombazo, bombazo para Robocop, bombazo, bombazo. Bien, y ustedes, amigos, Dimas, bien, 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 la animada, Dimas, por favor, al combo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a la animada, sí, ya le decimos por acá. Con gusto, con gusto. Ahorita, Dimas, dice, Cati, amor al chico Alex, si ya no lo viste, a Axel, a Axel, Cati, no, no lo hemos visto. Pero aquí le ando, si alguien lo ve, pues también aquí le ando a Axel, Cati, por supuesto. Sara Aguirre, saludos, saludos, Sara Aguirre. Fidel. Saluditos ahí a la animada por el super chat, muy fina, muchas gracias por apoyar a la educación Saburbanato. Nosotros, por el nombre de su placer enorme, pues, acompañarle, muchas gracias, éxitos, bendiciones y muy finas. No he ponido canciones. ¿Alguna cancioncita? Bueno, aquella que pedí, que de la raza van con cuál era. Bueno, ¿cómo era? Alma enamorada. Alma enamorada. Caballo viejo, la buenona. Ok, bueno. Ok, gracias. Así que ahí estamos. Vamos, vamos en ruta. El ladrón. La saboreña, enfermera. Ami Lisbeth, saludos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Ami Lisbeth. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahí estamos, ahí estamos. A la orden. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... No me digas, no me digas que recuerdan el anistia de cuando estaba en el club de Carmen. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Bueno pues, eso viene la fuerza. ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Espero que le avanzó el brazo. ¿Dónde están esos que vieron? El cincho puesto. ¡Ay, no hagas! ¡Qué chido! ¿Quién le está cumpliendo año? ¡Pues saludos y bendiciones! ¡Pues saludos y bendiciones!